¡Suscríbete! 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 no ser exactos, proviene de la antología griega recopilada por Metródoro, alrededor del año 500 después de Cristo. En ella se reporta un epitafio en la tumba de Diofanto que dice, Caminante, esta es la tumba de Diofanto. Es él quien con esta sorprendente distribución te dice el número de años que vivió. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida. Después, durante la doceava parte su mejilla se cubrió con el primer bozo. Pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa y cinco años después tuvo un precioso niño que una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Su padre tuvo que sobrevivirle llorándole durante cuatro años. De todo esto se deduce su edad. ¿Qué tal? Hoy vamos a resolver un reto previo un reto que tiene que ver con ecuaciones lineales y con la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Bien, en una sala de juegos la mitad de los asistentes juega dominó, una tercera parte ejedrez y tres más cartas. ¿Cuántos asistentes se encuentran en la sala? Bien, lo primero que vamos a hacer es identificar información en nuestro problema y dice la mitad de los asistentes juega dominó. Vamos a seleccionarlo y vamos a traducirlo al lenguaje algebraico. Esto como se pone, vamos a suponer que x indica al total de asistentes. Entonces, la mitad de los asistentes que juega dominó lo vamos a representar como x entre 2, porque para obtener la mitad de algo dividimos entre 2. Luego dice que la tercera parte juega ajedrez. Un x entre 3. Y 3 más juegan cartas. Entonces, son 3 personas más, 3 asistentes más. Este es el total de asistentes que están en la sala. Entonces, esto es igual a x. Claro, si sumamos cada uno de estos. Aquí ya hicimos la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico y lo que nos resta es resolver la ecuación. Una manera es que sumemos estas fracciones y hagamos algunas operaciones, manipulaciones. Pero hoy quiero presentarles otra manera. En lugar, podemos pensar en un múltiplo. Un múltiplo de los denominadores que son 2 y 3. Un múltiplo de 2 y 3 es el número 6. Entonces, una manera es que multipliquemos ambos miembros de la ecuación por el número 6. De esta manera. Muy bien. Ahora hagamos más operaciones. 6 por x, 6x entre 2. 6 por x, 6x entre 3. Vamos con el siguiente elemento. 6 por 3, 18. Y aquí tenemos 6x. 6 por x, 6x. Muy bien. Ahora vamos a hacer estos cocientes que tenemos aquí. Como 6 es múltiplo de 2 y 3, lo divide exactamente. 6 entre 2 es 3 y entonces anotamos. 3x más 6 entre 3 son 2. 2x. Más 18. Igual a 6x. Aquí nos queda una ecuación lineal más sencilla. Bien. Vamos a escribirlo de la otra parte. Vamos a reducir términos. 3x más 2x. 3x más 2x son 5x. Más el término constante que es 18 es igual a 6x. Bien. Por último, tenemos que 18 es igual a 6x menos 5x. Entonces, 18 es igual a la diferencia de 6x menos 5x, que es x. Pero ¿quién era x? x representa al total de asistentes en la sala de juego. Entonces, el número de asistentes en que se encuentran en la sala es igual a 18. Bien. Como aquí vimos, estuvimos haciendo una traducción del lenguaje natural al lenguaje hebraico. Una manera de seguir practicando esto es a través de los juegos. En este caso, aquí tenemos un memorama del lenguaje hebraico. Para eso, voy a invitar muy amablemente a la maestra Teresita a que venga a jugar conmigo. Gracias, Efraín. Maestra Teresita, pues aquí tenemos un memorama del lenguaje hebraico y el lenguaje natural. En un lado se encuentra el lenguaje hebraico y en el otro lado el lenguaje natural. En este memorama se van a aplicar las mismas reglas, reglas que un memorama normal, que donde tenemos que relacionar quién corresponde y tomamos en la pareja de tarjetas. Ok. Como es mi invitada, le voy a dejar que haga su primer tiro. Ok, bien. Vamos a ver. Bien, voy a levantar la primer carta. Dice la tercera parte de un número. Bien, vamos a ver. Voy a levantar esta y la suerte está de mi lado. Maestra, ya las tenía marcadas. Ya las tenía marcadas. Pero bien, es mi invitada. Adelante, maestra. Ok, bien. Es la mitad de un número y... Usted las tenía marcadas, maestra. Le voy a dar ya chance al maestro para que... Bien, vamos a ver aquí que tenemos la cuarta parte de un número. La cuarta parte de un número. Ok. Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver si corro con suerte. Lamentablemente no, porque tengo un número aumentado en tres. Y creo que acabo de perder el juego. Pero bueno, vamos a formalizarlo. La cuarta parte de un número. La cuarta parte de un número. Y tengo un número aumentado en tres. Y un número aumentado en tres en el lenguaje algebraico. Muy bien. La verdad es que hay que ser cordiales con los invitados y gracias por venir, maestra. No, muchas gracias por invitarme, Frank. Hasta ahí, el reto previo. Los matetips del día de hoy son... 1. Practica la conversión del lenguaje común al lenguaje algebraico. Utiliza juegos como el memorama que presentamos. 2. Realiza una adecuada interpretación de la situación problemática. Es un paso importante previo a realizar manipulaciones algebraicas, ya que de esto dependerá que encuentres la solución correcta. 3. Intenta resolver todos los acertijos o retos que tengas a tu alcance. Compara los resultados con tu familia o compañero si es posible. Estos fueron los matetips. Bien, vamos a resolver el reto del día. El reto del día pertenece al epitafio de Diofanto, quien es considerado el padre de la algebra. Como ustedes ya lo leyeron en la introducción del programa, ahora vamos solamente a seleccionar la información. Dice que Diofanto en su tumba estaba escrito su edad a través de este acertijo. Primero vamos a denotar con X la edad de Diofanto. Y vamos a hacer una traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Dice que su niñez ocupó la sexta parte. Entonces su niñez es X entre 6. Luego, la doceava parte, su mejilla se cubrió con el primer bozo. Entonces es X entre 12. Posteriormente, pasó una séptima parte de su vida antes de tomar esposa. Entonces eso es X entre 7. Cinco años después, tuvo su precioso niño. Entonces vamos a aumentarle número 5. Que son los años que tardó para concebir un hijo. Después, una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, pereció de una muerte desgraciada. Entonces el hijo vivió la mitad de la vida de Diofanto. Su padre tuvo que sobrevivirle llorándole durante 4 años. Entonces aumentamos 4 años. Si sumamos todo esto, vamos a encontrar que va a ser igual a la edad de Diofanto. Como lo hicimos en el reto previo, bien pudimos haber sumado las fracciones, pero hicimos un nuevo proceso de buscar un múltiplo de los denominadores que tenemos aquí. En este caso, para estos números, vamos a tomar su mínimo común múltiplo, que es el número 84. Y vamos a multiplicar ambos miembros de la ecuación por el número 84. Es decir, 84 que multiplica a x entre 6 más x entre 12 más x entre 7 más 5 más x entre 2 más 4. Es igual a x por 84. Bien, aquí voy a adelantarme un poco y voy a aumentarle de una vez el número 9, que es la suma de 5 más 4. Entonces al final le voy a sumar 9. Voy a borrar aquí este sí. Muy bien. Y entonces vamos a proceder a hacer las multiplicaciones. 84 x entre 6 más 84 x entre 12 más 84 x entre 7 más 84 x entre 2 más 84 por 9, que es igual a 84 por x que es 84 x. Como lo mencionaba, 84 es múltiplo de los denominadores. Entonces al hacer las divisiones nos va a dar un número entero. Aquí 14 x, 7 x, 12 x, 84 entre 2, 42 x, más el producto de 84 por 9, que es 756, igual a 84 x. Bien, ahora vamos a hacer una reducción de términos. Sumando estos términos nos da un total de 75 x más 756, igual a 84 x. Bueno, el siguiente paso consiste en encontrar la diferencia entre 84 x menos 75 x. Y tenemos que 756 es igual a 9 x. Estamos por encontrar la edad de Diofanto, 756 entre 9 nos va a dar el valor de x. Y haciendo esta operación obtenemos que 756 entre 9 es igual a 84, igual a x. Esta es la edad que vivió Diofanto, considerado el padre del álgebra. Si quieres seguir practicando, no olvides anotar este reto. Los discípulos de Pitágoras. Una mitad estudia matemáticas, una cuarta parte física, una quinta parte estudia filosofía y además hay tres mujeres. ¿Cuántos discípulos tenía Pitágoras? No olviden mandarnos todas sus respuestas al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, pero nos vemos próximamente en nuestro siguiente reto.